Pepe Aguilar no pudo ocultar los celos paternales que sintió al ver a su querida hija Ángela Aguilar luciendo un revelador vestido. Para nadie es un secreto que a pesar de aún ser muy joven, la cantante Ángela Aguilar ya es toda una estrella, que gana corazones con su impresionante talento, cautivadora voz e innegable belleza. Pero a pesar de todo esto, para su progenitor, el también cantante Pepe Aguilar sigue siendo su pequeña princesa. Por ello no han sido pocas las ocasiones en que el hijo de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre ha mostrado sus celos. Si bien de momento la llamada princesa de la música mexicana no tiene novio, su padre ya ha dejado saber que será un suegro de cuidado. Por medio de la cuenta de Facebook de Flor Silvestre, la Flor de México se compartió un video de un festejo de la familia donde se logra ver a Flor Silvestre disfrutando al escuchar cantar a su hijo Pepe Aguilar, quien al terminar la pieza le pide a su hija Ángela Aguilar que lo acompañe con la siguiente canción. Es en ese momento que se registran los celos, pues al percatarse que la guapa cantante usaba un vestido que dejaba su belleza descubierta. Claramente se ve que esto no fue del total agrado de su padre. Oye a ver si no te andas poniendo esos vestidos, por favor que cosas las nuevas generaciones las entiendo, pero que cosas Dios mío vean no más que barbaridad, manifestó el famoso cantante provocando las risas de todos los invitados. ¡Gracias!